El día con seis minutos es la hora de emzabayes.com radio con el gusto y el placer de su servidor y amigo Samuel Roa saludándolo desde la puerta grande de la Huasteca Potosina a través de la señal de Estéreo B del 103.7 LFM en la zona media en el 97.3 Media Luna FM y en San Luis Potosí Capital y su zona metropolitana en 90.1 en Trion y 89.3 Pasión por la Radio como siempre un placer saludarlos y que estén con nosotros haciendo posible este ejercicio de comunicación Muy buenas tardes señor Gómez ¿Cómo está? Muy buenas tardes hola Samuel saludos a toda la gente ya estamos en sintonía de esta emisión de emzabayes.com radio Agradeciendo al equipo de Global Media por estar haciendo posibles esfuerzos de comunicación a la gente de Pasión por la Radio Allá en la capital Potosina y bueno pues como siempre Doña Azuquei Barrios buenas tardes ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Son muy buenas tardes y buenas tardes a todo nuestro auditorio de emzabayes.com radio Pues bueno vamos a tener un programa interesante una semana con mucha agenda tanto en lo nacional lo estatal lo regional y lo local muchos temas que están ahí no sé si sea más importante la salida de Adrián Marcelo o la reforma judicial o las altas tarifas de Comisión Federal a los cañeros y ganaderos en la en la Huasteca el tema de el turismo en la zona media pero una semana con muchos temas mi querido José Gómez Así es en este tiempo de redes sociales la gente está más interesada por cosas banales y sin importancia esa es la verdad Sí la verdad es que el país está más polarizado que nunca y creo que tenemos que entender que México requiere de unidad de mucha responsabilidad ciudadana hay voces a favor y en contra de la reforma judicial hay voces que pues indican que estamos yendo hacia un escenario similar al de Venezuela la verdad es que tenemos vecinos comerciales ya enojados entonces el dólar señores se los dije hace tres meses vamos a tener un septiembre negro la pesadilla ya empezó el dólar ya rebasó la barrera de los 20 y bueno pues si la reforma judicial se aprueba pues vamos a estar en un escenario similar a las de las crisis seccionales y puede ser la despedida pues no deseada de el presidente López Obrador el inicio de una de un viacrucis político que pues no augura nada bueno hay muchas voces la la conferencia del pico el pico el pico el pico perdón se me lengua la traba este pues ya manifestó su inconformidad hacia la reforma judicial un debate que está ahí pepe y que bueno creo que va a ocupar la atención de los mexicanos definitivamente que todos debemos de poner atención porque esto no es algo irrelevante es algo que va a significar pues va a tener una relevancia algo muy importante para todos debemos de estar muy muy atentos de lo que viene así es su que tenemos que música vamos a tener oye es empezamos con el con Betelgeuse así es pues bueno esta semana se estrenó la película de Betelgeuse que es la secuela de la película de 1988 esta es una de las películas pues más esperadas del 2024 por los fanáticos de Tim Burton y bueno durante todo el programa pues vamos a estar poniendo canciones acerca del soundtrack de esta película así es una excelente producción del gran Tim Burton con la actuación magistral de Michael Keaton que es hoy por hoy un representante de la cultura pop mi querido José Gómez sin duda oye que buen detalle que la película se llama Betelgeuse Betelgeuse porque es la segunda es la secuela y pues ya sabes que para invocar a Betelgeuse hay que decirlo tres veces esta es la segunda esta es la segunda la franquicia que hizo famoso a Michael Keaton creo que es la película que le da el catapulta a la carrera exitosa que ha tenido el señor Michael Keaton que lo hemos visto de fantasma lo hemos visto de hombre murciélago y como siempre representando pues parte de la industria cinematográfica de Hollywood y que es es un es un actorazo el señor definitivamente fíjate que lo que más me gusta de esta película es que el mismo Tim Burton que dirigió la primera ahora está en esta y entre él y Michael Keaton se pusieron de acuerdo para evitar cualquier tipo de propaganda walk y todo lo que tenga que ver con lo que a los chavos de hoy les enloquece ahí no vas a encontrar absolutamente nada es más vas a encontrar humor irreverente y no les importa si los cansan un humor negro de hecho sí ¿qué dato tienes? de hecho sí pero un aspecto clave es que en lugar de depender de imágenes generadas por un computador Burton utilizó efectos prácticos como las marionetas, las prótesis y las toneladas de baba viscosa que son los que hacen pues la comedia chistosa ¿no? en toda esta película vale la pena verla vale la pena verla en todas las salas allá en San Luis Capital en el complejo Cinemex en Citadela ahí pues vayan a divertirse un fin de semana a Citadela ahí está el complejo Cinemex aquí en Ciudad Valles está también ya en cartelera y bueno a los amigos de Río Verde ya están a una hora de la a una hora de quince de la capital o a una hora de Ciudad Valles vengan a disfrutar de un buen fin de semana en familia de esta excelente producción de Hollywood ¿qué tenemos en la edición impresa señor Gómez? esta semana en la edición impresa de EmsaValles.com aseguramientos merman operatividad del crimen en San Luis Potosí Joel Félix Díaz necesarias decisiones urgentes para garantizar el abasto de agua Antonio Saute medicina hiperbárica importante para la prevención y tratamiento la confianza en líderes humanos un camino lleno de desilusión es una pregunta interesante el regreso de los viejos lobos de mar en la 66ª legislatura el agua un desafío urgente para la Huasteca el futuro económico de México y las lecciones no aprendidas y la narco realidad en Sinaloa reflejo de la inoperancia gubernamental esto y más en la edición impresa de EmsaValles.com que ya está disponible así es en San Luis Potosí capital en la Huasteca Potosí próximamente en la zona media estará la edición impresa gratis para que usted pueda leer buenos contenidos las mejores plumas en materia de periodismo de investigación y sobre todo de análisis está en la edición impresa está en las distintas plataformas que está EmsaValles.com periodismo diferente y bueno vamos a tener hoy aquí vamos a con quien vamos a charlar hoy doña Azucay Barrios hoy vamos a charlar con Marcela Guadalupe Castro Núñez ella es jueza quinta del distrito de San Luis Potosí también con Santiago Nales él es regidor y también con Dagoberto López Barrantes él es el entrenador de la escuela Chivas aquí en Ciudad Valles también con Edgar Lárraga él es presidente de la asociación de la ganadera aquí en Ciudad Valles también con Víctor Daniel Rodríguez Rodríguez maestro de taekwondo la disciplina del taekwondo que le ha dado muchos pero muchos pues momentos alegres a México de felicidad y bueno pues es una disciplina que es importante que todos pongamos atención en ella y bueno pues la mesa de Global Media con las grandes voces de la radio de San Luis Potosí la señora Erika Salgado y el señor Jonathan Flores y bueno pues creo que va a ser un programa interesante en los temas de la reforma judicial en los temas de el deporte hay una escuela nueva de Chivas aquí César Lara diputado del Partido Verde es allá por el distrito de Santa María del Río vamos a charlar también con todas estas personas que están de una u otra forma en la agenda así que vámonos a una pequeña pausa comercial y bueno regresamos para estar con ustedes desde la Huasteca Potosina cubriendo el 80% del estado de San Luis Potosí regresamos Samuel Roa en la edición de fin de semana de Emsa Valles punto com radio una pausa y regresamos y regresamos y regresamos y regresamos Gracias.